Bienvenidos a otra cápsula de Hashtag Eando. Nicki Minaj y Anuel defienden a Tekashi de los cantantes que lo atacan por haber choteado para disminuir su sentencia a la cárcel. En un Instagram Live de Tekashi y Nicki Minaj, la intérprete de Superbass expresó que siente que las personas de la calle pueden molestarse con los chotas porque realmente viven esa vida. Sin embargo, aclaró que los raperos deben calmarse. Además, Nicki explicó que grabó Trolls porque ella y Tekashi están en la industria de la música, probablemente refiriéndose a que la música no tiene que ver con la calle. Por otro lado, Tekashi y Anuel hicieron luego un Instagram Live en el que hablaron sobre las expresiones de Nicki Minaj. Lo vamos a hablarlo bien claro. Lo más cabrón que sabe que es lo más vergüenza que es la que hay mucha gente hablando sobre la situación y la que lo puso claro ante todo el género y mucha gente fue una mujer que fue Nicki Minaj. Una mujer tuvo que ponerse el pantalón de hombre para grabarle para todos estos raperos que son chotas, pero ¿sabes? Además, Anuel dijo que representa a la calle de Puerto Rico. Algo bien claro, yo represento mucho a la calle de Puerto Rico y por cosas de la vida pasó lo que pasó, pasó lo que pasó y algo bien claro. Sin embargo, explicó que hay cantantes criticando a Tekashi por chotear cuando en realidad no deberían mezclar los problemas de la calle con la industria de la música. Asimismo, Anuel expresó que los fanáticos quieren música y resaltó que los dos temas que ha hecho con Tekashi se han posicionado número uno. Estamos hablando de música, los fanáticos quieren música, hay que darle la música. Y los dos temas que yo insistí, me hicimos, se fueron número uno y vamos a salir tercero. Además, Tekashi dijo que Anuel y él son las dos personas más poderosas actualmente en la industria de la música y expresó que Anuel solo tiene que avisarle para realizar una tercera colaboración. Mira, somos los más dos poderosos agentes en la música ahora que vamos a sacar otro tema que va a salir otro número uno. Tú déjame saber cuándo tú quieres tirar el tema y lo tiramos. ¿Oíste? Yo estoy listo. Mira, yo te voy a mandar dos canciones y si te gusta, monta. Y en dos o tres semanas tomamos eso. Tekashi incluso aseguró que van a romper récords con el nuevo tema que hagan. Bueno, escúchame, yo iba a poner y rompimos el récord video latino en una semana en tener más millones en una semana. ¿Tú crees que a ti yo lo rompamos? Eso vamos a romper el récord español, inglés, en japonés. En todo, ¿oíste? Anuel concluyó resaltando que los problemas de la calle van separados del negocio de la música. Ya tú sabes, los fanáticos, la música es música, en la calle es la calle, la opinión de la calle se les respeta porque es la que es, la choteagra no va en la calle. Además, Anuel dijo que los cantantes que luego de este live lo vayan a criticar pueden hacerlo porque ellos nunca han tenido esa vida en la calle como él. Pero la música, los cantantes, dejen la película esa que ustedes lo que hacen es cantar y aquí a los únicos cantantes que pueden incluir en lo latino que han vivido la vida de verdad en la calle son Kendo y Mengo y las opiniones que tengan se les respeta porque en la calle es la calle y es la verdad. Pero en la música, los que sea que vayan a tirar porque ahora van a ser millones tirando. Zumba, hagan lo que ustedes quieran que ustedes nunca han vivido esa vida, yo la viví. Gracias a Dios ya me salí de ella, soy cantante y hay que darle al público lo que piden y lo que quieren. ¿Eso es lo que quieren? Y vamos a seguir representando a los latinos en el mundo entero y la música en el mundo entero, así que a otro encima. Cabe destacar que la controversia de Tekashi comenzó el año pasado cuando cooperó con los investigadores del gobierno de Estados Unidos para que le disminuyeran el tiempo de su sentencia a la cárcel. Y bueno, ¿ustedes qué creen? No olviden que pueden opinar en los comentarios, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en Instagram Hashtag Eando TV.